Muy buena gente, bienvenido al canal, aquí estamos con otro vídeo y como veis en el título se ha venido otro 30-0 para la saca, la verdad que el fin de semana jugamos bastante bien de nivel los partidos también siguieron bien, así que nada, lo dicho, si les mola el vídeo espero que dejen un buen like que se suscriban si no lo están y si les parece vamos a poner resumen, un saludito, nos vemos, hasta ahora Bueno, pues primer rival que nos iba a tocar, el señor Pichi, ahí es, bueno, su nombre creo que está tornado la verdad que este hombre se quedó un poquito desfasado en el FIFA 19, pero bueno, habrá que explicárselo un poco bueno, aquí en el FIFA 20, así que veremos, saque el portero, ahí un saque de puerta, bueno, de puerta, de falta nos la da Eusebio, muy generoso, y Eusebio que no se la piense y la manda ahí al fondo de las mallas yo la verdad me quedo flipando con el tiro este porque digo, esto es más falso, no puede ser pero bueno, importante, lo mismo, el gol vale lo mismo, así que bueno, vamos con Vieira que está conduciendo y con la tercera pierna, ¿vale? vemos el paso Eusebio, Eusebio que busca ahí, busca Neymar, Neymar tranquilamente se la da Eusebio, que bien que va, aquí tranquilita la pared y bueno, el rival ya, con los huevos inflados le da el pause y Pichi que nos manda a tomar por culo, vale, importante, faltaban 9 finales y nos toca Vitality Phantom, yo no sé quién es Phantom, pero sí sé que es Vitality, ¿vale? un club de e-sports y demás, así que ya cuando vi Vitality, digo carencia, digo carencia porque se puede mascar la tragedia, así que nada, voy a quedar la tope, minuto 7, la tenemos con Vieira, Neymar Neymar para Eusebio, Eusebio que gira, hostia, vaya tiro de mierda tú, a ver, pero bueno, vale lo mismo es gol, así que ya está, no pasa nada, siguiente jugada, sacamos de córner en corto Neymar, Tomori, que Tomori vaya bicho que estás hecho, vaya bicho que estás hecho, la tiene a tal, a tal que busca el paso a Neymar, Neymar, pero bueno, que paciencia, pero Neymar, esa paciencia no la tienes igual en las discotecas, pidiendo los cubatas, travieso, travieso todos te hemos visto, pues tira del cable Vitality Phantom y nos toca ahora Paune, que viendo este equipo gente, tengo que decirle que le molan las cartas raras, eso es lo primero y que esta semana vamos a hacer el FUT Champions en FIFA 19, vale, será el contenido que se venga al canal, FIFA 19, ahora esta semana que lo habilitaron, como ya sabéis, y la semana siguiente vamos a hacer equipos temáticos, vale, así que en los comentarios déjenme si pueden ideas, vale, aquí está Tal, que hace un pa' atrás pa'lante y la pone ahí en la escuadra, imparable, déjenme ideas, importante, 1-0, vale, siguiente jugada, sacamos de banda, Gullit, ahí está Paviaira, Paviaira que la deja correr, Neymar, Junior, ahí está, una elástica aquí de travieso, de cosita, y la pone ahí al fondo, muy bien, nos adelantamos 2-0 ya, y ya yo creo que esta va a ser la última prácticamente, la tenemos con Cristiano, Neymar, Cristiano, el dicho, sigue, 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 sigue ahí apurando, me habían pedido un gol con Eusebio, pues damos ese gol para Eusebio, estábamos en directo, ya volvimos a los directos también gente, y nada, nos poníamos 0-3 ya, el rival que le da el pause y nos manda a tomar por culo, era normal, era normal, yo ya, cada vez que pone un pause, pero cuidado, ella solo tenía 40, eres un poco sinvergüenza, ella solo tenía 40, pero si puede ser tu madre, bueno, a ver, no sé que estés jugando contra alguien de 35 años, que ahí ya va con ese, bueno, va, siguiente jugada, minuto 6, Cristiano, el bicho, un amago de tiro, paramos, vemos a Neymar, vemos a Eusebio, Eusebio, para, mete culito, y bueno, vaya mierda de gol tú, mira mi cara, mi cara de cuando estás intentando hacer fuerza y no sale, pues bueno, pues acabamos pidiendo perdón, la verdad, con ese gol lamentable, y bueno, siguiente jugada, Eusebio, a tal, pegamos una diagonal, no lo vemos claro, vemos a Neymar, ahora sí, un trapa por aquí, otro amago, otro giro, y venga, hasta luego, la está buscando el central todavía, todavía, a día de hoy, que estoy grabando esto, la está buscando, bueno, nos poníamos 2-0, y siguiente jugada ya, Eusebio que metía culito, está tan doblando, sí, arranca la moto a tal, ahí está, confirmamos, arranca la moto, una pisadita, vemos el espacio, un trapa por atrás, Neymar, y Neymar que se gira, simple, y la pone ahí, rasita, donde no llega al portero, y ya, con 3-0, el rival te iba a poner pausa, mucha tirada de cable, estoy viendo, eh, mucha tirada, ella solo tenía 40, pero yo no sé cuántas tiradas de cable tendrá azul, bueno, pues venía Marbriso, un señor que solo viste de Nike, y bueno, está con Eusebio, Traoré, ese abuelo, que la verdad, que no sé para qué coño te lo hiciste, ese abuelo, y bueno, bueno, pero hay que tener cuidado, Eusebio es sinónimo de carencia, bueno, pues aquí la tenemos, Neymar, Cristiano, bueno, 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 empezaba bien el partido, empezaba muy bien, ahhh, que retraso, que, ahhh, que retraso que tengo, tío, bueno, pues sabes lo que pasa, ¿no?, sabes lo que pasa, sí, sí, cuando eres tan retrasado como yo, pasan estas cosas, venga, la primera, en la boca, que asco, tío, que asco, que asco, tío, y lo peor de todo, que ya tenía el culo yo cerrado de una manera espectacular, pero bueno, tenemos con Gulli, Atal, ahí estamos esperando ahí, vemos el espacio, se tira a Bandit, que la está buscando, reparaba mucho eso, y Eusebio que la manda ahí al primer palo, vale, empatábamos ya, por fin, minuto 15 era importante empatar rápido, que después esto se complica, se acaba complicando y las carencias están ahí, pues bueno, el rival que saca de centro, Eusebio que arranca, bueno, no pasa nada, ¿no?, estas son los Eusebios contra el mundo, está Atal ahí, le metemos cuerpo, robamos, ¿eh?, robamos ahora, carencia, con Tomori, ahora robamos, ¡qué asco!, y pita penalti, qué asco, tío, de verdad, tú, me dieron ganas de reventar todo, ahí, donde tú me ves con la cara esa, parado, sin decir nada, me estaba cagando en todo, y bueno, encima Paco me la adivino al lado, y bueno, como la pone en la cuadra, pues no llegamos, pues nada, gente, había que llorar, me estaba acordando la jugada esa de Cristiano, en la vaselina, y la vaselina, de tenerla para marcar el gol, la tenía en el ano ahora mismo, pero bueno, siguiente jugada, pero qué pasa, que no puedo, pero, pero no, 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 es que de verdad, lo de Eusebio no es normal, esos goles no entran en FIFA, esos goles no entran, pues nada, pues tenemos el balón con Neymar, minuto 35, ahí está, Eusebio, para atrás, para adelante, y reventamos el primer palo, venga, va, recortamos distancia, mi cara ya con los huevos infladísimos, de que no podía cerrar las piernas, tenía que jugar de cuclillas prácticamente, bueno, va, mira, como bien las estadísticas, ahí, arriba, tres tiros, tres goles, así que nada, había que seguir, Cristiano, ahí, estamos esperando, no vemos el pase, vemos a Neymar, Eusebio, y va adentro, grande, bien tocado, bien movida esa jugada, vale, hay que seguir, hay que seguir, no podemos empanarnos, y más viendo estos partidos, que son partidos de hándicap, puro y duro, pues minuto 91 y medio, llegamos con el bicho, Neymar, sí, 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 el partido se queda en casa, se queda en casita, siguiente partido, nos toca Blinkney, a ver, siempre alguien cuando te viene con Mané y de Brintotti, la verdad que, que el ano, pues, siente palpitaciones, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿vale? Así que, aquí a tope, ahí va, eh, Vieira, Neymar, una bicicleta, no lo vemos claro, seguimos temporizando, Eusebio, Eusebio, vale, bien, bien, nos adelantamos, este partido fue duro, fue muy duro este partido, vale, minuto 68, ya prácticamente 70, el siguiente gol, eh, cuidado, pero espera, que la roba el rival, ¿será suyo? No, 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 ahí está, ahí está, Vieira, sí, 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 que planta ahí la tercera pierna en el suelo y no lo mueve ni tío, y bueno, y Eusebio ya metía el segundo gol, y con estos señores ya íbamos a finiquitar el partido, que iba a poner el pauser rival, y nos mandaba a tomar por culo, faltaban cuatro, faltaban cuatro, señor Ninenine, a ver, un nombre de la verdad, fíjense ustedes, eh, fíjense ustedes lo que tardó en cargar las cartas, yo ya estaba lamentando, me digo, no, esto va a ser el peor partido de la historia, me va como el culo, pues bueno, o lo pongo así, ¿vale?, para recortar un poco, porque si no va a ser muy largo, vale, minuto 45, descanso, prácticamente, ahí un gol que dices tú, madre mía, tenía que jugar improvisando, ¿vale?, ahí, adelantándome a las situaciones, 3-0, pero ¿qué ha pasado?, minuto 86, y me empata, pero de verdad, tú, de verdad, de verdad, era injugable, este partido era injugable, ¿vale?, pues nada, esto que llegamos a los penaltis, llegamos a los penaltis, y bueno, empiezan los penaltis, ahí el primer gol con Maximil, ¿vale?, nos adelantábamos, siguiente, venía Kent, la paramos, grande, Alisson, vale, siguiente, Eusebio, la ponemos ahí bien, a ver, supuestamente tendría que haber ido más pegado al palo, pero carencia, vale, siguiente, James, si se usa Cajames, y juez, vale, hostia, hostia, aquí yo de la verdad ya me esperaba lo peor, ¿eh?, me esperaba lo peor, pero bueno, había que marcarlo, si lo marcábamos, estábamos vivos, vale, estamos vivos, estamos vivos, siguiente, venía con Renato Sánchez, está apuntando para la izquierda, ¿no?, sí, 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 claro, claro, se te vio la cabeza, se te vio la cabeza, por mucho que tenga el pelo polla ese, ojo, que si se viene arriba, ¡ay, qué retrasado!, que retrasado, que retrasado, pues nada, hay que pararlo, y lo marca, hay que marcarlo, hay que marcarlo, hay que marcarlo, este, si marcamos ya es nuestro, ¿eh?, si marcamos es nuestro, ahí se dispone Ney, dispone Neymar el travieso, ¿qué hace más que la tragedia?, hay que pararlo, gente, bueno, venga, más, nos lo llevamos, tío, en serio, no han habido tandas de penalti ni nada que haya perdido yo así, brutal, ¿eh?, he perdido un huevo tanto penalti, digo, pues nada, pues el 30-0 se va a tomar por culo los penaltis, así que nada, siguiente rival, tiene un equipo aquí, la verdad, un poco ya desfasado, ¿no?, con ese Neymar normal, que aún así te la puede liar, Mbappé, Ben Yedder, pues bueno, una elástica por aquí, una pisadita, y bueno, y para adentro, Neymar que va con la chorra afuera, Neymar es el liner, que es Jesucristo, pues nada, marcamos, y siguiente jugada ya, minuto 7, otra vez, pero bueno, ¿esto qué es?, Atal, la pisa, hasta luego el portero, y bueno, ahí la verdad que el remote ese, da un poco que desear, pero la jugada enhorabuena, ¿eh?, Atal ahí se la había currado, se la había currado, y al rival ya que ni siquiera pone pausa, dice, a tomar por culo y apago la consola y que te folle, pues bueno, toca Aurazón, cuidado que las malas lenguas dicen que era Auronplay, pues nada, un equipo aquí con Ozymeh, Mendy y MSD, así que tenía cositas, ¿eh?, podía a lo mejor liarnosla, pues la tenemos con Atal, vemos a Gullit, por detrás, minuto 30, partido duro este también, me acuerdo, y bueno, la poníamos ahí al primer palo, la verdad que yo creo que esto fue de los partidos más complicados, ahí está, minuto 81, la siguiente jugada la tenemos con Atal, por banda, que arranca la moto, frenamos, vemos a Eusebio, sí, Eusebio que para en seco, estamos buscando el espacio, un drama por aquí, todavía no la huele, sí, esta jugada fue espectacular, un like, un like por esta jugada, ¿eh?, un like por esta jugada, porque fue de tiki-taka, de mover, de que el rival no la vuela, sí, y al rival que ponía el pause, y como veis, muchas tiradas de cables, muchas tiradas, y último partido, nos tocaba una persona con Rooney Flatback, de delantero, en Babu de MSD, que ese corre y corta lo que no está escrito, era un equipo raro, sí, era el caramelito, estaba todo el mundo en el chat diciendo caramelito, y la verdad que yo era consciente de ello, pero bueno, no podíamos relajarnos, gente, la tenemos con Atal, Gullit, Gullit un drama por aquí, y bueno, consigamos marcar este gol, y bueno, empezaba bien, empezaba bien la cosa, la verdad, la tenemos con Neymar, Neymar, una elástica, no lo vemos claro, una pisadita, otro giro, otra elástica, pero bueno, Neymar, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, ¿has cenado?, ¿has desayunado?, una pisadita, otra mama por aquí, bueno, 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 así sí, así sí, así sí, este gol por lo menos, aunque haya sido rebote el rival que tira del cable, y con esto conseguíamos otro 30-0 más para la hucha, aquí poníamos que quedábamos top 5, que finalmente no quedaríamos top 5 por los puntos de habilidad, y bueno, gente, espero que les haya molado el vídeo, que se suscriban si no lo están, y eso, y que me dejen en los comentarios temáticas para equipo, ¿vale?, un abrazo y nos vemos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!